En este video voy a enseñarles un poquito de lo que es el cinto comercial de Fuerteventura Esto es todo guapo Ahora en el proximo... Todo el cinto comercial de Fuerteventura El cinto comercial de Fuerteventura Están en los cintos y los recreativos Y esto es todo guapo Nunca había visto esto, la primera vez que lo veo Bueno, la primera vez no Ya la segunda vez que estoy aquí Pero no sabía que había un cintos en el cintos en el cintos en el cintos La primera vez que lo veo Y ya está guapo Ahora aquí se va Aquí tenemos los dos cocos Ustedes están en el cinto Una tienda de de golf aquí vienen cosas de refuerzo, de pintura y cosas para que te lleve de viaje están en un momento todo allí tenemos a Yanira un servidor de espalda aquí están los caminos van a estar las recreativas ahora vamos ahora vamos a ir al cine se ha visto, ahí encontramos el cine ahora vamos a ver una película en el cine este, vamos a ver esto miran los bolitos aquí, estos se parecen a la del campo están en el cine está guapo ahora voy a preguntar a ver cuánto sale con el cine vamos a ir al cine recreativas aquí paseando paseando pasos para la noche ahora aquí estamos por un paseo que se llama El Castillo el cine el cine no 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 lo ya ¡Gracias!